MrBeast es hackeado y hacen estafa en su nombre, London comienza con problemas, esto y mucho más es lo que tendremos el día de hoy Y bueno, 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 hola como están gente, espero que estén bastante fresquitos el día de hoy Que les parece si arrancamos rápido con los chimesitos que les traigo preparado para el video de esta ocasión Empecemos con esta primera noticia, la cual es sobre Dallas Review y es que el día de ayer Dallas Review subió un video a su canal principal En el cual se titula Estadios ha vuelto y da beneficios ya, mi propio YouTube Y en cuestión este es un video que ya había grabado hace unos meses, hace, creo, si los cálculos no me fallan, aproximadamente hace ya 5 meses O un poquito más, casi 6, semanas después de que el mismo Dallas sacase su primer video hablando de Estadios en su canal principal Este video fue grabado en ese momento Lo que en cuestión nos va mencionando Dallas en este video es que ha trabajado con muchas personas que no son responsables Y eso es lo que ha estado jodiendo al proyecto, básicamente Sin embargo, a ojo público muchas personas se llegan a preguntar cómo es posible que Dallas a día de hoy siga con su proyecto de Estadios Cuando él mismo hace tan solo unos días estaba diciéndole a otro YouTuber, a otro creador de contenido Dejándole dos opciones de ser denunciado o no hablar más de él, provocando censura según mencionan las personas Y que Estadios supuestamente está creado para no haber censura Sin embargo, pues el mismo Dallas le está diciendo a otros creadores de contenido que no hablen más de él Esto es lo que particularmente se ha hablado en los últimos días, lo que se ha mencionado sobre este tema Y sobre el mismo Dallas Review a pesar de que sacase ya su nuevo video sobre el proyecto de Estadios Pero en fin, es lo que hay en cuestión respecto a este tema Pasando a esta siguiente noticia, la cual es sobre Rubius Y es que resulta ser que el mismo Rubius nos explicó el día de ayer por qué no le gustaba Ark en general El juego de Ark, no Arkadia, sino el juego de Ark Ya que estuvo viendo unos clips de cómo se veía precisamente y a pesar de que habían unos cambios A él le seguía pareciendo no tan bueno Y esto fue lo que dijo el mismo Rubius La verdad es que la Arkadia me dijeron que si me quería meter y tal, pero ya como os dije Es un juego que me puede, tío Ya los gráficos, el HUD, el menú, el gameplay en sí, me parece tosco todo, me parece tosco Me parece tosco, tío Y no... es que no me apetece Sé que me lo pasaría bien dos días, pero después me querría ir, ¿sabes? No, no aguantaría más porque es todo como en plan ¿Sabes? Está muy diferente al primero, está guapo ya Pero yo he estado viendo streams de Alexby, de Vegeta, de Focus, de Aroid, de todos y se sigue viendo igual Se sigue viendo igual y parece igual de tosco O sea, literal antes vi una conversación entre Focus, Fargan y no sé quién más, no sé si estaba Ernie o Lexosy Pero estaba Vegeta también Y era literal el Puff de Focus, era el personaje de Focus, ¿vale? Típico, típico mazado en plan así Y enano, típico mazado del Ark Y delante estaban Vegeta, Fargan y Lexosy, creo Y no se les veía a ellos, se veía letras verdes, tío Se veían letras verdes, no se les veía a los personajes, se veía todo letras verdes En plan, la vida del dinosaurio y el nivel... me la suda la vida del dinosaurio, ¿sabes? En plan, quiero ver el juego en sí No quiero ver el texto ese verde asqueroso Ahora alguien sacará esto de contexto cuando he dicho que... bueno, en fin, me la suda Puedo poner el ticto si queréis Da igual El juego parece horrible Pero esa es mi opinión Yo me alegro un montón de que a la gente le esté gustando y le esté yendo bien en la serie Pero yo, a mí ese juego me puede Me puede Realmente prefiero sacarme los ojos e introducérmelos en el ano que jugar al Ark Pero esa es mi opinión Ya está, o sea, no es nada en contra de Nexus ni nada Porque a Nexus me cae de puta madre Y le besaría ahora mismo si estuviera delante de mía Porque ha hecho una gran serie que está disfrutando un montón de streamers Pero a mí, no puedo, no puedo, no puedo Ya se los he mencionado O sea, es que esto es así Ark como tal es un juego pesado Es un juego que sí, se necesita mucho, mucho tiempo También mucha paciencia para llegar a jugarlo Por lo que es entendible que no sea para todos Y obviamente el juego en general no les llegue a agradar a todo el mundo Les puse el clip completo de Rubius Para que luego pues también no se les diga eso De que hay una sacada de contexto No, puse inclusive la parte donde Rubius dijo lo de clips, ¿ok? También Nexus nos habló el día de ayer De cuánto costó aproximadamente el servidor Y es que costó casi 30.000 euros Oh, pero sí, sí, muchísimo dinero, bro ¿Y tal vez dónde salió ese dinero? De aquí, de este bolsillo, me cago en la hostia Bueno, lo voy a decir ya Ahora hay varios que están Alrededor, más o menos Alrededor, más o menos De 30.000 euros Más o menos Es lo que ha costado hacer todo En general, ¿vale? Todos los meses de trabajo Todas las idas de olla Alrededor de unos 30K ¿Vale? Más o menos Sobre que te estás quedando corto Puede ser, puede ser, puede ser Seguramente sea más, seguramente, ¿vale? Pero muchísimo dinero, amigos Muchísimo dinero 30.000, 35.000 euros Así podría haber costado No hay broma, de verdad Te lo digo, amigos De que hay mucho dinero invertido aquí Hay muchísimo, muchísimo dinero No solo es el servidor Que el servidor, de hecho No nos ha costado nada Porque nos lo ha regalado Bueno, nos lo están dejando los de nitrado Pero si tuviésemos que pagar el servidor Sería muchísimo más todavía O sea, una locura más O sea, una barbaridad Para un servidor Es una barbaridad Esto lo único que demuestra Es precisamente el esfuerzo Y cariño que se le tiene A esta serie ¿Por qué? A ver, no cualquier persona Aunque sea un streamer grande Se va a gastar 30.000 euros En algo Que no le tiene esperanza Que no es de su agrado Eso jamás va a pasar, ¿ok? Pero en este caso Pues bueno Le tienen fe a Arcadia 2 Y aparte, pues Les gustó De igual forma En este caso a Nexus Y a todos los involucrados Que pusieron dinero A este mismo juego Así que sí Ya se había mencionado Desde hace tiempo Que Arcadia Iba a costar muchísimo Por los servidores Por los cambios Que iba a haber Por la moderación De igual forma Del mismo server Así que esto es aproximado Lo que hubo que gastarse En este mismo juego Impresionante O sea, es que yo con eso Me podría comprar Me podría comprar Un auto Del año Pero bueno Increíble La verdad Pasando a esta siguiente noticia La cual es sobre London A Y es que resulta ser Que este servidor de GTA Roleplay El día de ayer Su primer día Ya empezó a tener Ciertas fallas Porque resulta ser Que hubo algún problema Con algunos jugadores Como AuronPlay Como Nia Que precisamente Los dejaba buggeados Y los sacaba del juego En un momento dado De su roleplay Y el mismo Auron Nos comentó Lo siguiente Sobre este tema Creo que nos hemos ido A la puta Este señor Se ha matado ¿Peluca? ¿Peluca? No, no, no Creo que nos hemos ido A la verdad O solo yo Cuidado O solo yo Ha podido ser Cuidado Eres tú Tío, pues mi conexión Va bien Pasa que mira Five M me está seleccionando A mi como El capullo Que se tiene que ir Todo el rato Me tiene manía Me están seleccionando A mi como el capullo Que al azar Se tiene que ir Bueno, pues nada Pues me voy Espera, pues nada Pues reinicio Yo que le estaba leyendo Los derechos al vagabundo Ya está Me está tocando a mi Me está tocando a mi Pues me toca Me tocó Pues me toca Esto que me está pasando No tiene nada que ver Con los gráficos Es que Bueno, el servidor es el primer día Va un poquito Tamagotchi No tiene nada que ver Con los gráficos Son los primeros días Por eso El primer día básicamente Ya te digo Yo lo que quería era Presentar la historia Poneros un poquito en contexto Y ya está Para mi era lo más importante Esto es aleatorio Luego hay otros que estoy leyendo Que hostia, no puedo entrar ¿Qué pasa? ¿Por qué no puedo entrar? Bueno, por la misma razón Que yo tampoco puedo Está tocado Está tocado Está tocado, nene A pesar de los problemas Ha podido salir hoy Y eso No me lo esperaba, eh Así que bueno No se trata ni de hackers Ni tampoco del internet En donde están No, sino que se trata Directamente De los servidores De GTA Directamente De GTA De la administración Concreta De este mismo juego Pero bueno De igual forma El mismo Gref nos mencionó El día de ayer De por qué no estaba Haciendo roleplay En London En London no vamos a estar Porque no me apetece Mucho rolear No me siento del todo cómodo Y bueno pues eso Simplemente Que no me apetece Y yo el contenido que hago Pues tengo que disfrutarlo Y estar ahí con la sensación De me está gustando Lo que hago Que sé que si Me forzara quizás Un poco a rolear Al final le acabaría Cogiendo el puntillo Porque nos adaptamos bien A todas las cosas Y al final es divertido Pero he decidido Que no voy a entrar en London Por lo menos Los primeros días Ya veremos en el futuro Comentarios que muchos Han mencionado Al igual que Rubius Que Cristianini Han mencionado Que no tienen tampoco Intenciones de rolear En estos momentos Que no tienen tampoco Ganas de estar en un servidor De GTA Así que se respeta Su decisión Al final de cuentas Ellos saben lo que quieren hacer Con sus directos Y también No porque estén en una serie Significa que no quieran Estar con esas personas O algo por el estilo Simplemente pues No quieren rolear Y ya está ¿No? Pero bueno Es lo que hay en cuestión Respecto a este tema Pasando a esta siguiente Y última noticia La cosa sobre MrBeast Y es que resulta ser Que MrBeast Fue hackeado Si así es tal y como lo escuchan Y no solamente eso Sino que aparte de ser hackeado También empezaron a nacer Un scam En su canal de YouTube Es decir Una estafa ¿Y qué ocurre? Bueno Sabemos que MrBeast Tiene muchos canales De hecho Recientemente se abrió Un canal en japonés En japonés Tiene un canal En portugués En español En el idioma Hindu Y también en francés Y este último Es el canal Que terminó siendo hackeado Todo ocurrió esta mañana Cuando varias personas Empezaron a notar Que el canal de MrBeast Estaba haciendo Una transmisión En directo Muy poco usual Porque resulta ser Que esta misma transmisión Que se estaba haciendo En el canal oficial Verificado de MrBeast En francés Que apenas con 27 videos Cuenta con 1.3 millones De suscriptores Pues estaba este directo El cual se titulaba MrBeast Bitcoin Pop 2 100.043,591 son What is the future Of Bitcoin And Ethereum En cuestión Que ibas a ganar Mucho dinero Si comprabas Precisamente En este momento Criptomonedas Bitcoin Concretamente Y Ethereum Que a ver Como suele pasar En la mayoría De canales Que hemos visto Que son hackeados Llegan a ser Precisamente Este tipo de directos En los cuales Terminan siendo Una completa estafa Te dicen Que inviertas En Bitcoin Que el link Esta en la descripción Y al final Lo único Que termina Haciendo Es una estafa Te quitan Literalmente Todo el dinero Que supuestamente Invertiste La mayoría De veces Los hackers Que terminan Haciendo Este tipo De estafas Suelen cambiar El nombre Y foto De perfil Del canal Y esto Lo que provoca Es que muchas Personas Lleguen a reportar El canal O el directo Y al final El canal De ese propio Youtuber Que esta siendo Hackeado Le terminan Borrando su canal Por este tipo De directos Que son estafas Pero eso Siempre y cuando La gente Comience a denunciar Sin embargo Esta no es la ocasión Ya que a las pocas horas Se volvió a restablecer El canal De MrBeast Se borró Dicho directo Que se estaba Compartiendo De la estafa De las criptomonedas Y el canal Estaba intacto No lo borró Youtube Básicamente Porque las personas Eran conscientes De que era MrBeast Y que estaba siendo Hackeado Es por eso Que no decidieron Reportar el canal Porque de ser así Pues bueno Estaremos precisamente Viendo un canal Eliminado Del mismo MrBeast En estos momentos Pero no pasó No fue así Ya tristemente Estamos tan acostumbrados A ver este tipo De hackeos Que ya sabemos Cómo actuar No reportando el canal Simplemente Avisándole a Youtube Que tal Youtuber Ha sido hackeado Y de esa forma Le recuperen el canal También Todo hay que decirlo Si a MrBeast Le llegaban a eliminar Su canal Por esta estafa Muy seguramente A las pocas horas Lo iba a recuperar Ok O sea Es MrBeast Pero desafortunadamente Muchos no corren Con esa suerte Llegan a tardar Días o semanas En que vuelvan A recuperar Sus canales Por este tipo De acciones Y ahora Lo preocupante De esto Es que si Logramos hackear A MrBeast Aunque sea En uno de sus canales En otro idioma Pueden hackear A cualquier Otro Youtuber Si no se tiene Precisamente Cuidado Con este tipo De estafas Supuestamente Se menciona Que esto Para que te lleguen A hackear El canal Tienes que ingresar O descargar Mejor dicho Un link De supuestamente Una empresa Que te llegue a decir Que quieren trabajar Contigo Para que te lleguen A patrocinar Un video Pero siempre y cuando Tienes que checar El juego O dicho artículo Que quieren que patrocines Y te dejan Un link De descarga Y lo que realmente Estás ejecutando En tu ordenador Es un malware Que te llega a robar La información En este caso De redes sociales Como puede ser El canal de Youtube Y de esa forma Pueden acceder Fácilmente Pero bueno Es lo que hay en cuestión Respecto a este tema Ustedes que piensan de esto Ya saben que lo pueden dejar En los comentarios Para saber su opinión De ustedes Ya que ustedes Tienen la opinión De todos esos temas Y más que así Yo los estoy viendo Hasta un próximo video Gracias por ver este mismo Adiós ¡Gracias!